hola amigos sean todas y todos bienvenidos nuevamente es una vez más a un vídeo de reparando un poco en esta oportunidad vamos a presentarte como revisamos o como reparamos una máquina de afeitar de cortar cabello que no nos prende el cliente nos dice que a veces prende a veces no prende ok cuando la mueven prende y deja de prender prende y deja de prender ok en esta oportunidad vamos a revisar esta máquina de cortar cabello y sin más preámbulo bueno vamos a comenzar pero lo primero que debemos hacer es sacar estos cuatro tornillos que están aquí vamos a sacarlo con destornillado de punta de estrella vamos a revisar aquí y vamos a destapar estos tres tornillos que están aquí vamos a revisar esta parte del conector no sé si podrán ver allí este conector parece que está flojo los dos vamos a intentar mira vamos a encenderlo y vamos a mover estos cables citos a ver qué vamos a encenderlo encendemos y movemos estos cables citos a ver si nos da la falla vamos a apagar lo Vamos a girarlo de esta forma Y vamos a ver Por qué nos está dando esta falla Encendemos nuevamente La estoy moviendo nada más Y miren que dan esa falla Prende, enciende Pero cuando la giras Y no la estoy tocando Enciende y apaga Seguimos revisando Vamos a revisar ahora los cables Estos cables aquí Si es que nos está llegando corriente Aquí a esta parte Ahora amigos vamos a revisar Los cables De esta parte Hasta Aquí Hasta la bobina Ok Vamos a revisar Aquí nos llega Aquí si nos llega Vamos a revisar la otra bobina El otro cable El otro cable Al parecer Este cable que está aquí Este Cuando le hago el movimiento No nos llega voltaje A la bobina Y por tanto No está Activando Vamos a revisar Este cable Ok Ya estamos revisando El cable Y estamos viendo Donde está el falso contacto El falso contacto Lo estamos Buscando Y está apareciendo Parece que Es aquí A donde ella tiene El doblez Ok Mira Mueves el cable Mueves el cable Ok La falla está Aquí Aquí está la falla En esta parte De este cable Vamos a sacarlo Y vamos a checar Aquí Ok Volvemos a colocar Aquí Una punta Y otra punta Ahí está Cuando doblamos Aquí Conecta Ok Y cuando desdoblamos Desconecta O sea que aquí Está la falla De este De este equipo De esta máquina De corta pelas Cabello Bueno Vamos a A solucionar Ese problemita Bueno Lo que yo haría Sería picar El cable Aquí En esta parte En esta parte Picamos el cable Y luego Empalmamos Aquí Empalmamos Nuevamente Luego de allí Le hacemos Un doblez O una Este Como un amarre Al cable Al cable Para Que no nos vaya A A soltarse Vamos entonces A A sacar De aquí De este cable Vamos a pelar De aquí A aquí Y vamos a A quitarle La falla A este equipo Un doblez Un doblez Ahora Bueno Vamos a Cerrar Nuestra máquina Tratando De que El tirrack Quede Por dentro Pegado De esta forma Y cuando Lo quiera Jalar El cable No se va A venir Y listo Amigos Ya tenemos Nuestro Equipo Operativo Nuevamente Vamos a Enchufarlo Y vamos A probar Enchufamos Y prendemos De que Ahora No Porque El tirrack Que está Allí Metido Más Las Piezas Que están Allí Ahí Ahí está Ya nuestra Máquina De cortar Cabello Está En Perfecto Estado Vamos a Probarla Con 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 Cabello Ahí se ve Perfecto Máquina Bueno Amigos Sin más Que decir Bueno Les invito A que se Suscriban Que me Regalen Un like Que activen La campanita De notificaciones Para que reciban Este tipo De contenido Nos vemos En un nuevo Video Un próximo Video Bye Bye Nos vemos Pronto Hasta luego Chau Chau